Si alguien sabe perfectamente lo que se va a vivir en el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey en el Sánchez Pizjuán es Sergio Ramos. Un partido difícil ante un rival que presiona mucho, que con su afición se transforma, que es súper constante y la verdad que va a ser un partido y un duelo importante para todos los amantes del fútbol. Esperemos que disfruten pero sobre todo que saquemos un resultado que nos beneficie para la vuelta. Y es que Sergio no olvida sus raíces. Formado en la cantera del Sevilla llegó al Real Madrid con solo 19 años. Ahora es segundo capitán blanco pero la ilusión por volver a casa sigue viva. Para mí está claro que siempre que uno regresa a Nervión, al Sánchez Pizjuán, donde me han visto crecer, me han visto debutar, jugar mis primeros años en primera división, pues siempre son recuerdos bastante bonitos y agradables. Está claro que ahora defiendo otro tipo de intereses y evidentemente quiero la victoria de mi equipo pero una cosa no quita a la otra y siempre puedo guardar ese rincón especial y con muchísimo cariño porque realmente toda mi familia es sevillista. Aspirante a todo, el Sevilla querrá continuar con la progresión ascendente que está llevando a cabo esta temporada. Siempre, sobre todo estos últimos años, ha tenido un buen equipo y lo ha estado demostrando que ha estado aspirando casi siempre al tercer, cuarto puesto, puesto de Champions, de UEFA y quizás este año pues sí empezó un poco más flojo. Pero parece ser que ahora después de recuperar a alguna que otro futbolista que atravesaba lesiones, pues vuelve a ser el Sevilla que todo el mundo conoce y tiene en mente de estos últimos años. Y yo realmente, quitando la Copa del Rey, pues le deseo siempre lo mejor. Esta es la radiografía que hace Ramos del rival del Real Madrid en la Copa. Un gran equipo colectivo, ¿no? Porque realmente es la base del fútbol y ellos, y me tengo que centrar en algo sobre todo en las bandas, ¿no? En el caso de Jesús Nava, Perotti también, que son extremos con mucha velocidad, con mucho desborde y realmente ahí arriba tienen delanteros que se benefician muchísimo de ellos. El caso de Luis Fabiano, de Canuté, el centro campo tiene futbolista Renato, que tiene un control y un dominio de balón importante y la verdad que tiene un conjunto de futbolistas bastante bueno y de hecho lo ha ido demostrando y por eso siempre ha estado clasificado en los puestos de arriba. Un rival que no estará solo porque, como bien sabe Sergio, los sevillistas son un punto muy importante a favor de su equipo. Si algo bueno tiene el Sevilla y también es un factor súper importante para ello, que creo que es lo que la ha llevado en Volanda estos últimos años y la ha hecho incluso conseguir títulos, esa gran afición que tiene, ¿no? Que se vive un ambiente único y especial que pueda presenciar en cualquier otro campo y sigue cierto que empuja muchísimo.